Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, a dos y cuatro ruedas. Y en este primer vídeo os quería traer un análisis de una semiclásica belga de nivel 1.pro celebrada la semana pasada, la Brussels Cycling Classic. Me centraré en el papel llevado a cabo por un equipo en particular, el Lotto Sudal, pero no nos adelantemos y empecemos por el principio. La participación en la cita de este año fue de muy alto nivel, contando con 12 equipos World Tour, sí, voy a incluir al Alpecin entre estos, aunque no lo será hasta el año que viene, y los mejores de la segunda división. Muchos equipos llevarán a sprinters de buen y alto nivel, como Valerini, Morkov por el Quickstep, Kristoff, Bennett, Evan Poppel en el caso del Bora, con Sonny, Viviani, Nizzolo, Matthews y Groves. También estaban por ejemplo Gaviria y Ackerman en el UAE, Merlier o Hofstetter. Pero también había otros corredores de otro tipo de perfil que podían estar presentes en los ataques y en grupos muy reducidos, como Quinten Hermans, Alex Single, la pareja de lineos formada por Sheffield y Turner, Sepp van Marke, que eso sí, se vio que no estaba rápidamente en forma, Bolang, Janie Vermeers o Connor Swift del Arkea. En cuanto al lote usual, equipo al que siempre se le ha dado bien esta carrera, encaraban esta edición con un equipo de calidad destinado a una única labor, atacar y atacar y atacar para despegarse del pelotón y evitar el sprint final en la medida de lo posible. Para ello contaban con muchas opciones, las de Gilbert, Campenaits, Vermeers y Wellens. Que son más que suficientes y más que las que tenía cualquier otro equipo, con los que podrían sumar muchos puntos en la pelea por mantenerse en el World Tour. Históricamente es bastante normal que la cita se resuelva al sprint de un grupo de entre 20 y 50 corredores, que puedan llegar juntos a meta tras las pequeñas cotas que siembran el recorrido. Pero el perfil de este año y del pasado invitaba a pensar diferente con el añadido de algunas de las subidas empedradas más famosas del calendario belga, el Moor-Kappelmoor y el Bosberg. Ya el año pasado tuvimos la exhibición de Benepoel, que se destacó de un pequeño grupo conformado por hombres de la talla de Hirschi, Campenaits o Gilbert y logró una incontestable victoria. Avanzando a la edición de este año, ahora ya sí, el Lotto Sudal saltó como protagonista, pero no del todo por lo esperado, como vamos a ir viendo. Bien, la escapada del día contó con 10 ciclistas, incluyendo representación del Alpecim, del Cofidis, del Intermarché, con el tan apreciado taco van der Horn, por lo que ya tenías a tres equipos con sprinters que no iban a tirar en el pelotón. Y aquí viene ya el primer posible error del Lotto Sudal, aunque no el más grave, eso sí, ni de cerca. Y ese error es el de no colocar a ningún hombre en la escapada, ya fuera Van Rensburg, Frederic Friesson o Roger Kluge, para así meter más presión a los equipos de sprinters sin gente en la fuga. En vez de eso, decidieron... ¿qué se os ocurre? Así, ponerse a tirar del pelotón. La ventaja de la fuga se mantuvo en torno a los 3 minutos, un tiempo muy fácil de bajar, hasta que el Lotto Sudal decidió dejar de tirar tan fuerte con 75 de los 200 kilómetros ya cubiertos, por lo que la ventaja escaló hasta los 8 minutos antes del primer paso por el dúo del Moore-Cappelmoore y el Bosberg. Aquí se vinieron los primeros ataques serios, encabezados por Sheffield del Ineos y los hombres del Lotto Sudal, y a pesar de que el pelotón se fraccionó, volvió a juntarse antes del segundo paso, siendo comandado por los cinco hombres del Lotto que quedaban. Una serie de ataques se sucedieron y llegó el segundo anzadenso al Moore, subido espectacularmente por Sheffield, como estaréis viendo, que fue seguido de cerca por Bullens y volviéndose a fracturar el pelotón. En este caso, a estos dos primeros se les unió un grupo con otros seis ciclistas, sus compañeros Turner y Vermeers, el dúo del Cofidis de Allegaert y Zingle, que estuvo pidiendo la obra todo el rato, no lo vamos a negar, el otro Vermeers del Alpecin y Matthews, líder del Bike Exchange. Esta, a serie primeras, podemos decir que era una situación casi idónea para el Lotto y el Ineos, a 50 de meta, que podrían jugar sus cartas aprovechándose de su ventaja numérica y tratar de desprenderse del más peligroso en una posible llegada al sprint, evidentemente Michael Matthews. Y hay que hablar de Matthews porque, siguiendo su estilo tradicional, su guión tradicional, escatimó todos los relevos que pudo a pesar de estar en una situación envidiable, pues lo más duro ya había pasado y era, sin ninguna duda, el más rápido del grupo en el sprint. A pesar de Matthews y de la debilidad de Zingle, la colaboración del resto de miembros de la fuga de favoritos fue muy buena, pero en el pelotón el Arkea puso en marcha la caza, quemando a Maurica Piot y a Connor Swift. Y aquí es cuando se viene el siguiente error del Lotto, no poner a nadie en los primeros puestos del pelotón para fastidiar y entorpecer el ritmo de persecución y los relevos, a pesar de contar todavía en el grupo con Gilbert, con Campenares y con Van Rensburg. Esto sí que lo hizo el Ineos, poniendo a Jonathan Narvaez entre los corredores del Arkea Samsic. Pues bien, el grupo de ocho mantuvo unos 15-20 segundos de ventaja durante 15 kilómetros, pero finalmente fueron cazados a 35 de meta. Inmediatamente, Campenares lanzó un nuevo ataque, pero fue neutralizado al igual que otros intentos de otros ciclistas. Así, a 30 de meta, la situación era la siguiente. La fuga del día continuaba en cabeza, con una ventaja de poco menos de dos minutos sobre el pelotón, del que se puso a tirar, pues por ejemplo, el Bike Exchange. No, el Bike Exchange no. Pues sería el Arkea de nuevo para Hofstetter, ¿no? Mentira. Se puso a tirar el Lotto Sudal. Justo, el Lotto Sudal. La decisión más inexplicable. Puedo entender que quieras tomar o sientas que debas tomar la responsabilidad en el grupo con la superioridad numérica que tienes, pues aún contaban con los dos recién cazados, además de Campenares, Gilbert y Van Rensburg. Pero, perseguir a la escapada y darle caza implicaría tener que enfrentarte en el sprint a Christoph, a Matthews, Groves, Nitzolo, Van Poppel, Merlier, entre otros. ¿De verdad pensaban en el Lotto Sudal que Vermeers o Gilbert podrían hacerles frente en un sprint con una ligera pendiente ascendiente? Pues eso debió creer, evidentemente, Kurt Van de Bower, el director deportivo del Lotto en esta carrera, o quienquiera que tomase la decisión, recordando quizás el sprint de Gilbert en los cuatro días de Dunkerque a inicios de abril, que fue un sprint incontestable. Pero claro, contra rivales de menor entidad que Merlier, Christoph o Nitzolo, ¿no? Cabe decir que esto es lo que vi yo como espectador, pero las carreras en el coche o en la bici se ven de manera totalmente diferente, y eso está claro. Total, que volviendo a la carrera, la distancia de la escapada se redujo a tan solo un minuto a 20 de meta, gracias al trabajo de Campenares y Van Rensburg, y bueno, ya no, dejamos los otros tres para alguna oportunidad posterior. No, que va, que va. También Wellens se puso a tirar fuerte en los dos tramos de pavés que quedaban, quizás con la esperanza de poder despegarse del pelotón, pero evidentemente no consiguió nada más que enfilar al grupo, que transitaba en la parte no adoquinada de los extremos. No había mayor dificultad en esos tramos. Incluso Vermiers estuvo al frente del grupo en un par de ocasiones, y ya en los últimos 15 kilómetros, la responsabilidad de cazar la fuga la compartieron con Narváez del Ineos, el Arkea y el Bike Exchange mayormente, aunque nunca pudieron llegar a bajar la diferencia a menos de 20 segundos, por lo que la victoria estaba delante a pesar de los últimos ataques de Wellens, Turner y alguno que otro más. El final fue bastante épico, con intentos postreros de algunos de los escapados como Bayer o Taco Vanderhorn, vigilancias, los supuestos calambres del desconocido Timo Willems, que realizó un ataque muy fuerte que parecía que le llevaría a la victoria, pero llegó Taco Vanderhorn y consiguió arrebatársela in extremis en los últimos metros, con unos chapazos muy bestias. ¿Y en el pelotón? ¿En qué puesto llegó el primero del loto sudal? En el decimoséptimo, el propio Florian Vermiers, con Gilbert y Kampenaers también en el grupo, un Kampenaers que había hecho un trabajo enorme siguiendo esta táctica del loto sudal. Y bien, ¿cuál fue la opinión de Vermiers al final de la carrera? Esto es lo que dijo, Es una pena que no hayamos podido alcanzarlos, pero personalmente me he sentido bien, lo que me alegra. Como equipo hemos hecho una buena carrera, pero la situación no era la ideal, ya que algunos equipos seguían teniendo un hombre delante. Claro, no sea que están orgullosos del trabajo realizado, pues es innegable, como ya he dicho, el esfuerzo que pusieron Kampenaers, pero también Wellens, Van Rensburg y el propio Vermiers en la segunda mitad de la carrera. Pero es evidente que fallaron algunas cosas que hemos ido viendo, como la ausencia de un hombre en la fuga, la excesiva responsabilidad tomada en partes de la carrera, o el nulo intento por entorpecer la persecución del pelotón al grupo D8 formado por Wellens, Vermiers, Turner y los que hemos visto ya. Más allá de este desenlace, la pérdida de puntos en la lucha por la permanencia es muy notable. Fijaos en los puntos que otorgaban las 10 primeras posiciones al ser una clásica de nivel 1.pro. Muy posiblemente, una estrategia más adecuada habría permitido que el loto finalizase la Brussels Psychic Classic con un bagaje mínimo de 150 puntos. Unos 150 puntos que les habrían venido de perlas en la lucha contra el Education First y el Israel, que al menos tan solo consiguió 15 puntos, los que pudo conseguir ni solo en el sprint final del grupo. Y bueno gente, hasta aquí mi primer vídeo. Dejad un like y una suscripción si os ha gustado y decidme ahí abajo en los comentarios cualquier sugerencia que tengáis y si entendisteis las tácticas seguidas por el loto sudal e incluso que habríais hecho vosotros en esa situación. Hasta la próxima.